Hola, soy Ivonne y en este momento me encuentro aquí en el Centro de la Copia, en donde estamos llevando a cabo una idea que les queremos proponer a toda la gente que nos está mirando en este momento. La idea que tenemos nosotras es, de alguna manera, ayudar a las personas estas que tienen la intención de ayudar a la gente que está afectada allá en Puebla, México y en todos lados, poner nuestro granito de arena. La idea es, hay personas que no tienen los recursos o quizás no tienen esos $35 pesos, $40 pesos que pueden agarrar un taxi para llevar tres latas de atún, unas botellas de agua y todo eso. Y los entendemos realmente, pero sí que sí realmente tienen la intención. Entonces lo que nosotros proponemos es ofrecer nuestro transporte, nuestro tiempo, sin ningún beneficio alguno, simplemente con el puro hecho de ayudar a la gente, trasladarnos a sus hogares. Si usted no se sabe, es que yo tengo tres latas de atún, pero no me puedo mover porque mi niña está chica o X cosa, nosotros vamos a su casa, a su hogar, podemos llevar, ir por las cosas y tráerlas aquí al Centro de la Copia, donde en este momento nos encontramos. Y bueno, ¿cómo usted puede confiar en nosotros? Puede confiar en nosotros porque nosotros personalmente vamos a ir, igual si hay gente que se nos quiere unir a la causa de bienvenida. La idea es hacer una, así como en México vimos y nos conmovió mucho, ver cómo los mexicanos estuvieron apoyando con una cadena humana, también nosotros quedamos así como un tipo, una cadena de autos, que quizás no podemos con nuestras manos levantar escombros que se encuentran de aquel lado, sino también agarrarnos los vehículos y ofrecernos a traer los alimentos que la gente les quiera dar a estas personas afectadas y traerlas al centro de acopio. La idea es apoyar de alguna manera, igual trasladarlos a los centros de acopio que están en Tijuana, ya algunos compañeros lo están haciendo, están ofreciendo sus servicios para agarrar taxis y todo eso, para llevarlos a Tijuana a trasladar a la gente. Esa es la idea que tenemos. Así es, nos ofrecemos nosotros, por ejemplo, a ir a sus casas, tenemos nuestros vehículos particulares, igual ahorita somos como nada más tres choferes los que estamos aquí dispuestos, pero pues igual tenemos fe en que más personas se unan a esta causa. Y como ven aquí, pues aquí estamos en el DIF y pues empezaremos desde hoy a empezar las colectas. Aquí mi compañera Ivonne y su servidora Erika, les vamos a dejar unos números en los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros, ya sea vía WhatsApp o como sea por mensaje normal, nos dan las direcciones y pues nosotros somos taxistas de aquí de Rosarito, conocemos muy bien el área, entonces va a ser más fácil llegar hasta sus domicilios y acudir por la ayuda que ustedes desean brindar. Es importante también mencionar que le vamos a dar seguimiento a esto, para que usted se sienta con más confianza y decir, ok, mi donación a dónde está llegando, le vamos a dar seguimiento siempre y cuando vamos a ocupar aquí esta comunicación, para darle seguimiento. Ustedes van a seguir con nosotros, igual si en tu casa tú sabes que quieres ayudar pero no puedes, de todas formas vamos a dar el seguimiento, todo el tiempo vamos a estar transmitiendo a qué lugares estamos siguiendo, hasta dónde los estamos yendo a dejar y todo lo que se presente. Si tú te quieres unir a la causa, pues es bienvenido, aquí no hay beneficio de nadie, nadie se va a beneficiar con nada, simplemente queremos portar nuestro granito de arena y pues bueno, de alguna manera ayudar. Las que se quieran unir, pues como le comentaba a mi amiga Erika, vamos a estar proporcionando un número telefónico, WhatsApp, hay muchísimas cosas en donde nos podemos comunicar y pues esperemos y nos apoyen de esta manera. Somos tres conductores, el nombre es Ivonne, Erika y Chabela, bueno, así la conocemos, también es taxista. Cabe mencionar que esto no es a ningún beneficio de ningún partido, ni de nada de ningún taxista, es por beneficio propio, por decisión de nosotros como choferes y ofrecer los servicios para el bienestar de la gente que lo necesita. Es un asagente, la verdad es que tenemos muchas formas de porter nuestro apoyo a la gente que más lo necesita. Hoy por ellos, mañana por nosotros, nos conmovió muchísimo todo esto que se está llevando y que se mira, y de realmente mucha gente que incluso hasta del otro lado están trayendo y batallando con la aduana y todo eso, pero sin embargo no desiste, es tener fe y sabemos que México se va a poder levantar, ya se levantó una ocasión y se va a seguir levantando y todos de pie. De verdad los invito a que nos ayuden y si hay algo que quieran donar, adelante, nosotros nos vamos y vamos a sus domicilios y traemos las cosas y ustedes lo van a mirar. Mi número de teléfono es 661-527-6775. El mío es 661-118-1448. Bueno, igual ya para algunos, cuando suban el video, pues pueden contactarnos también por el Facebook. Yo me pongo como Ivón Pérez Robledo, si quieren contactarnos, es decir, o tienen alguna otra idea que quieran agregar para que esto se haga más grande, adelante, están bienvenidos. A mí me pueden localizar como Eri Vargas en Facebook y ahí estamos a la orden, nada más ustedes llámenos y nosotros vamos. Gracias. Pues Antemanas, muchas gracias al medio de comunicación que nos está apoyando en esto, es que cabe mencionar, sin ningún interés alguno y sin embargo aquí estamos al pie del cañón y pues apoyámonos entre todos.